Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase virtuales del curso de Química. El día de hoy vamos a ver el tema número 5 que corresponde a nuestro tercer bimestre y que corresponde a la representación de los símbolos químicos. Cuando hablamos de los símbolos químicos, vamos a hablar de aquellos elementos químicos que se encuentran organizados en un esquema llamado tabla periódica, ¿no? Y ahí en la tabla periódica vamos a encontrar a los símbolos, la simbología, es la representación simbólica de cada uno de los elementos químicos. Ahora, nosotros anteriormente habíamos visto acerca de un poquito de la historia de cómo surgía esta simbolización de los elementos químicos, ¿no? Y llegamos a conocer a los primeros en idear una simbología química, ¿quiénes eran los alquimistas, no? Los alquimistas fueron los primeros en idear una simbología, ¿ya? Fueron los primeros en idear una simbología. Entonces, ellos, ¿ya? Ellos iban a representar mediante símbolos algunos elementos químicos que se conocían en esos tiempos y los relacionaban con los planetas, ¿no? Ellos iban a tener alguna relación también con los planetas. Luego hemos visto a este científico John Dalton, ¿sí? Que ideó una simbología para poder representar sus propias reacciones y algunos símbolos químicos, ¿no? Entonces, él ideó esa simbología con la finalidad de poder representar sus reacciones químicas. Luego vimos a este señor que es John Jacob Bersebius, que es conocido como el padre de la simbología química porque él ideó una forma en el año 1814, ideó una forma de cómo, ¿ya? De cómo simbolizar a los elementos químicos de una manera muy sencilla. Por eso se dice que John Jacob Bersebius en el año 1814, Bersebius, acepta la teoría atómica y plantea una simbología química que se usa hasta la actualidad. ¿Y cuál es esta simbología química? Esta simbología química se da de la siguiente manera. Vamos a tener que si el elemento químico está representado por una sola letra, ¿ya? Siempre se va a escribir en mayúscula. Pero si el símbolo químico está representado por dos letras, la primera letra se escribe en mayúscula y la segunda letra se va a escribir en minúscula, ¿no? La segunda letra es la letra que va acompañada, ya sea segunda o tercera letra, ¿no? Que esté acompañando a un elemento químico. La primera siempre va a ir en mayúscula. Entonces, de esa manera, los símbolos de los elementos se escriben tomando la letra inicial. Pero no siempre va a ser la letra inicial, porque habíamos visto nosotros que el nombre de los elementos químicos, de acuerdo a su origen, podían depender del lugar donde fue descubierto, puede depender del científico que lo descubrió, o puede venir del origen en latín, ¿no? Entonces, habíamos visto que también que esa representación de los nombres de los símbolos químicos van a tener orígenes. Entonces, puede provenir del latín, ¿no? Donde proviene casi la mayoría de los elementos químicos. Y estos, como vuelvo a repetir, la primera, si está formado por una sola letra, ¿ya? Si está formado por una sola letra, esa letra va a ser en mayúscula. Sí, pero si está formado por dos letras, la primera es en mayúscula y la segunda en minúscula. De esa manera, se van a poder representar simbólicamente a los elementos químicos. Entonces, el día de hoy, el tema corresponde a cómo nosotros vamos a representar a los elementos químicos, ya sabiendo que si está formado por una sola letra, la representación simbólica del elemento es en mayúscula. Si está formada por dos o tres letras, la primera en mayúsculas y las que continúa en minúsculas, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ver los principales símbolos químicos, su procedencia de alguno de los nombres, ¿sí? Y su simbología, cómo están representados simbólicamente. Por ejemplo, tenemos acá... Más o menos de plano cartesiano. ¿Disculpa? Es casi parecido a un plano cartesiano. Parecido. Pero no estamos cuadrados. Ya. A ver. Entonces, lo que corresponde al elemento hidrógeno, por ejemplo, su procedencia, es de acuerdo a la propiedad que posee, ¿no? Y de acuerdo a la propiedad que posee, el hidrógeno se le conoce como generador de agua. Y su símbolo químico es la letra H. El oxígeno también es de acuerdo a la propiedad que posee, se le conoce como generador de óxido. Y su símbolo químico es la letra O. Como están viendo, la primera, si está formada por una sola letra, la letra va en mayúscula. Y ahora, ¿por qué se le dice generador de óxido? Porque la mayoría de los metales y otros compuestos en presencia del oxígeno se van a oxidar. El fósforo, ya, el fósforo tenemos que se le conoce como portador de luz. Su símbolo químico es la letra P. El helio, ya, se le conoce como astro rey. ¿Por qué? Porque el helio va a ser uno de los componentes principales que están formando las estrellas. En este caso, el astro rey, nuestra estrella, es una de las más grandes e incandescentes, ¿no? Entonces, está formada por helio. Símbolo químico, H, E, la primera, en mayúscula, la segunda, en minúscula. No olvidamos de eso. El carbono, ya, este elemento químico, su símbolo químico, es la C, y proviene del carbón. Por eso es que viene este nombre. El nitrógeno, ya, es un gas, cuyo símbolo químico, es la letra N. El calcio, ya, proviene de la cal, por eso, su símbolo químico, es CA. El flúor, es un fluido, de acuerdo a su propiedad, de acuerdo a su propiedad, su símbolo químico, el alcal. ¿El nitrógeno quiere aprovechar? El nitrógeno viene a ser un gas, que no tiene ningún, este, neutro. No, no, no es neutro, sino que no proviene, de ningún tipo de origen, ya, por lo tanto, su símbolo químico, es N, nada más. No tiene una procedencia. Luego, el cloro, por ejemplo, es color verde, de acuerdo a su característica de color, ya, el cloro, por eso, tiene la simbolización CL, la primera en mayúscula, la segunda en mayúscula. El xenón, que es uno de los gases nobles, junto con el helio, el clitón, el xenón, el radón, es un gas muy extraño, por eso, cuyo símbolo químico, es XE, el uranio, se relacionaba con el planeta urano, símbolo químico, la U, ¿no? Acá teníamos a los, este, a los alquimistas, ¿no? Que iban a simbolizar a los elementos químicos relacionados con planetas, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos eso? El mercurio, de acuerdo al planeta mercurio, símbolo químico, H, H, el américo, de acuerdo al lugar donde fue descubierto el américo, disculpen, el americio, fue descubierto en el continente americano, por eso, es que recibe el nombre americio, de América, símbolo químico, AM, acá estamos viendo que su procedencia es de acuerdo al lugar donde fue descubierto, ¿ya? Américo fue descubierto en el continente americano, por eso es que recibe ese nombre americio, símbolo químico, AM. El eurépio es un elemento químico que fue descubierto en el continente europeo, por eso es que tiene este nombre, símbolo químico, EU. El telurio, o el telurio, relacionado con el planeta Tierra por los alquimistas, y su simbolización TE, la letra primera en mayúscula y la segunda en mayúscula, entonces ustedes tienen que darse cuenta chicos que los símbolos químicos, si está formado por un solo elemento, por una sola letra, la simbolización va a ser en mayúscula, pero la simbolización si está formado por dos letras, la primera en mayúscula y la segunda en mayúscula, entonces de esa manera nosotros vamos a ir conociendo los elementos químicos de la tabla periódica, la finalidad es que nosotros terminemos el curso conociendo ya el 80% de los elementos químicos que existen en la tabla periódica, porque existen más de 117 elementos químicos, entonces nosotros debemos conocer un aproximado de 90 elementos químicos, ¿y cómo lo vamos a hacer? practicando, por eso es la importancia de tener nuestra tabla periódica, entonces no olvidarnos que los elementos químicos, tienen su procedencia ya sea en el origen en latín, ya sea por la persona que lo descubrió, ¿no? de acuerdo, en honor a algún personaje, ¿no? que lo había descubierto, por ejemplo el Mendeleinu, también que no está acá, que fue descubierto por quién? por Mendeleev, por eso es que recibe el nombre de tal, de acuerdo también a sus propiedades, como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, generador de agua, generador de óxido, o de acuerdo al continente donde fue descubierto, el americio en América, europio en Europa, ¿sí? entonces de esa manera, un momentito, para terminar, no olvidarse que los elementos, los símbolos de los elementos químicos, es una representación literal, ¿por qué se dice literal? porque está representado por letras, ¿ya? y esto fue inventado por el químico, Jones Jacob Berzelius, entonces no olvidarnos de eso, chicos, muy bien chicos, entonces eso es todo por el día de hoy, con respecto al curso de química.